Una pedra a la clave chavales Vale hay que subir por aquí Parkour Parkour Prueba ahí la banda sonora Que bonito esto Me flipa la verdad Súper bonito la verdad Anda, mira la eriza ¡Oh, me flipa! Me flipa tío, qué guapo Qué guapo tío Con la banda sonora todo guay tío Qué pasada Qué locura de bonito tío Qué locura de bonito tío Qué locura de bonito tío Qué pasada Me imagino que estoy pa'lante ahora Anda, mira, son dientes de león ¿Es mi amigo? Sí, no ¿Es mi amigo? Es otro, es otro Es otro ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo volar? No puedo subir Me gana el eje del diente de león Qué risa Mi compadre Mi compadre Ya se ha puesto una corona de florecita 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 ¿Qué te pasa? Otro no me llora más No me llora más ¿Gracias? Verrad идея ¿Puedoatterista Oh Man Man ¿Y esto? Vale. Vale, ¿hay que tirarse para abajo? No creo, ¿no? Igual me mato, ¿no? Es que me encanta el puto juego. Mira lo que bonito es todo el rato. Todo el rato bonito, todo el rato bonito, todo el rato bonito. Hasta las partes tétricas son bonitas. No, no, no... ¿Esta porra? me he muerto todo el rato yo todo el rato mi pregunta es me he muerto porque lo bonito que era el bloquecillo otra vez ya estaba en la mierda así me caigo ahora que tiran esta jaula para abajo voy a entrar ya ahora no entiendo ahora hay otro rato tengo que estar en la mierda no entiendo no entiendo Me da la sensación de que viene algo. Me he agarrado a no sabía qué, porque no veía a dónde saltar. Me he agarrado a no sabía qué, porque no me he agarrado. Me he agarrado a no sabía qué, porque no me he agarrado a no sabía qué. Me he agarrado a no sabía qué, porque no sabía qué, porque no sabía qué, porque no sabía qué. Hay un caza niños en la city Menos mal que lo estoy estremeando de retorneada Porque si no es pelota ¿Qué coño es ese bicho? Me hunda en el barro como es la vida ¿Qué? No sabía que me iba a salir algo No sabía que me iba a salir algo ¡Viene! Te viene la de Rey Te viene No El coño acaba de pasar Visualmente de intriga esto Ahora esperamos a que lo haga y salgo Vale, lo tenemos eh Vale No se ni como me ha logrado eso Joder, otra vez esta tío Me pensaba que me había caído el lago y me había muerto Digo, fue increíble Fue increíble, ya en play Pero no, si voy bien Me da miedo que salga el puto bicho ese del agua tío ¿Y esto? No 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 ¿Qué mala pinta tiene esto? Qué mala gente. No hay que hacer eso. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Qué guapo los cuentos estos, tío. Me parece brutal, ¿verdad? Me parece brutal, ¿verdad? Me parece brutal. Me parece brutal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ahí está la montaña, ¿no? Es la montaña eso. Ah, otra vez, otra vez donde mi hermana, tío. Es todo el rato como un bucle de eso. No sé por qué exactamente, pero es otra vez la montaña de donde es mi hermana. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy en la puta, no, 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 no. Estoy en la puta basura, eh. Estoy en la puta mierda, tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, es la chica esta barra. Esta se ha cubre todo lo conquistado por la oscuridad. Sí, ese era Lore. La montaña, el rey de la montaña. El ETI te puede arrepentir. Vale, me gusta, me gusta. Esta no la has quitado, ¿no? Esa ya es demasiado. Solo quita al lado del camino. Vale, y ahora por aquí entonces... Subimos... ¿Os quitáis o qué? Creo que he apurado como muchísimo. Vale, he puesto el pie casi en la puta farcita. ¡Hola! 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 No, me la acabo de jugar. 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 ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un tronco aquí para agresar. Y hay una enredadera ahí para subir, así que para adelante. La tierra era de vez un rey peaceful, con un gran rey. Ahora su imagen ha embodido la oscuridad que ha derrotado el mundo en bramble. Ok. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. ¡Ay, qué me cae! Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Mi lemus o el mejor, coño. Mi lemus o el mejor. Por aquí suena algo. Por aquí suena algo. ¿Sumo? Los bichos se comen a los bebés. Vaya por dios. No puedo hacer nada, ¿no? No me deja interactuar. No me deja interactuar. Vale, pasadizo estos que se mueven. Bastante bien. Bastante bien. Voy a hacer algo en este tronco. No me pregunto si el qué. Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Árbol va. Lo he visto. ¿Vale, no? ¿Vale? ¿No? Vale, estamos ready Que puto miedo Que puto miedo No me hagas nada, ¿vale? Somos amigos Te lo pido en serio ¿Cómo es LT y RT? Me voy a atacar puto espantapájaro Que he pegado un grito, que verás Pues bien Pues bien Pues bien ¿Qué es lo más risqué? Me ahogaré Oh, bien Oh, bien Oh, bien Vale, y aquí hay una manivela Ya no va más Qué real Ya me subió por el lago Y aquí hay una manivela Y aquí hay una manivela Y aquí hay una manivela Vale, y ahora la barca, entiendo, ¿no? Ahora entiendo que a la barca, ¿no? Muy a mi pesar Muy a mi pesar Estos son coleccionables, tío De muñecos de estos Bueno, yo lo voy pillando Hostia puta Qué mal rollo, cabrón Y más tenso Hay fuego ahí Un pato de goma Y un... Mira la mezcla Aquí hay una manivela ¿Qué hace niño? No estoy entendiendo nada de los pájaros. 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 Tengo toda la sensación de eso Una tía con una soga No, 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 no Pensaba que iba a arcar bebé Dios Pensaba que iba a arcar bebé y me estaba ahogando No Me había dado No veo nada que puedo usar No hay nada que puedo usar en el libro Otro libro ¿Llevo allá? Todavía no No ¿Aquí? Dios, salí de aquí tío Cagando hostias además ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Como! ¡Espera! ¡Como! ¡Espera! 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 ¡Guau! ¡Comes! estoy en ello estoy en ello, estoy en ello me caigo en el agua, estoy dando me cago aquí a que es por aquí, vale que es esto tío, un puto cementerio en serio madre mía oh creepy ¿dónde se supone que es? ahí abajo spa, 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 spa va a tener buen ojo esto cada menos hostia puta la 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 qué es mira, me cago en todo, tío, me cago en todo No te asustes mal a la ferra. 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 No te asustes mal. No te asustes mal. No te asustes mal a ferra. No te asustes mal. No te asustes mal a la ferra. No te asustes mal a la ferra. No te asustes mal. No te asustes mal a la ferra. 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 Oh, no, ese campus. Oh, no, ese campus. No. 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 Oh, Dios que sufrimento. Hostia, la curandela esta Hasta arriba No, no puedo hacer nada por ella, déjalo ser paz No 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 El maldito y el maldito Hacenlo, pero el brillo caliente Sentía de la luz Tuva había dicho Y él confiaba en ella Gracias por ver el video